Chicos, en este vídeo va a haber premios para absolutamente todo el mundo que me estéis viendo ahora mismo Y os quedéis hasta el final del vídeo Y también que utilicéis el código ARTA Porque casi somos 50.000 personas ¡Utilízalo! Todo el mundo suscrito y quiero para la segunda parte 25.000 likes Ahora mismo en directo somos más de 2.000 personas En esta plataforma tenéis el enlace para seguirme aquí abajo en la descripción Y así podréis jugar conmigo, hablar conmigo y hacer muchísimas locuras Esto va a ser muy fácil Vamos a caer más de 500 personas en la agencia Y va a ser una maldita locura ¿Os imagináis 500 personas en un mismo sitio? Y el último que sobreviva se va a llevar una skin de 2.000 pavos Que yo le agregue y que le hable Así que todo el mundo a suscribirse ahora mismo Y quedándose hasta el final del vídeo Vamos a crear una partida privada con más de 1.000 personas ¿No os lo creéis? Mirad esto Amigos, contraseña ARTA12 En 17 segundos ya somos más de casi 100 personas ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Tenemos que llegar a 1.191 Tenemos que llegar a los 1.300 personas 400 personas chicos O sea, una maldita locura 3, 2, 1 Empezamos Empezar partida En esta partida todo el mundo tiene que ir a la agencia Ni tampoco se puede salir de aquí O sea, de la isla no se puede salir Chavales, esto va a ser una maldita locura 3, 2, 1 Y a saltar todo el mundo Saltar todo el mundo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hermano Y esta es la partida mala La segunda es la buena ¡Tengo miedo! No sé lo que estoy viviendo No sé lo que pasa No sé No lo sé ¿Dónde caigo? Para juego Arma, arma, arma He cogido arma He cogido arma Soy Jesucristo en este juego Me va a... Va a... Va lagadísimo chicos Va lagadísimo chicos Vale, muerto uno Perfecto Yo no sé dónde estoy Vale, muerto otro Soy buenísimo Vale, otro muerto Qué bueno soy Quedamos 43 personas en la agencia Vale, muerto otro Ay, madre mía Estoy reventando todo el mundo Madre mía Chicos ¿Qué está pasando aquí? Otro muerto chicos ¿Qué está pasando aquí? Me están expectando 20 personas José José ¿Qué haces ahí? José ¿Qué estás haciendo ahí? Que me he cargado algo Por tu culpa José ¿Qué haces ahí? José El campero Está aquí campeando He quedado el número 26 A ver quién queda el primero Y se lleva el maldito premio Con atención José Que baja Se la quiere jugar Va a ir todo el mundo a por él Porque sabe su posición Lo están viendo por mi pantalla José Que tiene lanzavendas Vea un botiquín ¿Lo va a coger? No No lo coge No Le da igual a este chicos Amigo Le viene a rushear uno Le viene a rushear uno Agárralos a la silla Le rushea Le toma la altura Le va a editar No puede editar No sabe editar Lo único que sabe es campear Antonio No sabe ni lo que está haciendo Está campeando por la madre de la botella Quiere rushear a una persona Sabe que está ahí abajo Le dispara Le da 39 Le pone una escalera Pero lo mata ¿Quién lo mató? Javier Mi nuevo dios Javier 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 A Javier lo están rusheando Y hay gente de Ahí fuera gente ¿Qué estáis haciendo? Venida por nosotros Javier que ha visto a uno Lo está viendo Pero se prefiere quedar a la altura Y el otro viene a rushearle Atención chicos Que se está poniendo Interesante 33 La puntería de Jesucristo Viene uno en la azadera Javier no se enteró De que el pavo está detrás Amigo Está detrás ¿Qué haces? 84 Está blanco el otro La futbolista El árbitro está blanca Javier que no sabe ni construir Hijo mío ¿Qué haces Javier? Lo revientan No sabe lo que está haciendo Se hace un 180 Javier hijo de mi vida ¿Qué te pasa? A Javier lo está rusheando Coge la altura Le quedan muy pocos materiales Hay mucha gente chicos Amigo Te han tirado Te han tirado toda tu cabeza Se hace daño Pero está viendo a la futbolista Falla el escopetazo Falla el escopetazo Se toma una venda En frente de un enemigo El enemigo le rushea Y lo mata Romeo El nuevo dios de esta partida Que te pase la vista Romeo Detrás De Ah Romeo Jesucristo No pero lo matan Branitox Otro rey del camperismo Fijaros lo que están haciendo Es que estoy Sabéis por echar En plan Cuatro anuncios Os ha metido cuatro anuncios Bien grande Viva el partner Viva el partner Coño Branitox que se dispone a rushear a la gente Se cae Se quita 24 Lo ve Lo ve Lo ve Lo ve chicos Lo ve Rushear eh Y lo matan Y lo mata a Branitox Que bien rushear Y lo matan Matan a Branitox Y lo mata a Anónimo Repito chicos No se puede salir de la agencia Aunque os venga el punto Así que coger curas Coger lo que queráis Ojo chicos En el arbusto En el arbusto Que malos los dos Que le están pasando Ojo que viene y lo mata a Anónimo Anónimo El ganador del PvP De los Anónimos Ojo Ojo que lo lo sea Ojo que lo mata No le da ningún escopetazo Ningún escopetazo Un sin skin Con otro sin skin Amigos Nadie se puede salir de la agencia No te puedes ir al agua Amigo No te puedes ir al agua Aunque venga la tormenta No da igual Ojo Otro pavo en el arbusto Y lo mata El campero El que ha cogido la drungan El que ha cogido la caja Se llama Ojo Y lo mata Y lo mata Ganador de esta partida oficial DMJ Sarki 11 Ganador O sea WTF Todo el mundo en la agencia Todo en absolutamente Toda la partida en la agencia Que maldita locura Que locura es esto Chicos Segunda partida Y el que gane Hablamos con el Y le voy a regalar Una skin de posiblemente 2000 pavos Así que quédate Contraseña Harta 20 Harta 20 Harta 20 Uniros todos 500 personas de la partida 3 2 1 Empezamos Saltar ya chicos Saltar ya Dios Chavales Fijaros en esto Fijaros que maldita locura No me lo estoy creyendo Lo que estoy viendo No es normal Chavales Literalmente Nunca he visto Más a la delta Sin mi vida Fijaros que maldita locura Y en esta partida Hay premio Es que no hay espacio La gente se está escondiendo En arbustos Vale el primero muerto Vale el segundo El segundo El segundo Perfecto Francis A casa Ay 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 Tengo miedo Quedamos 52 personas En la agencia Oficialmente Lo confirmo 79 Muerto Perfecto Dios que bueno soy Ay 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 Por detrás 80 no Me acaba de matar Hugo El que gane Esta partida Recibe una skin Y habla conmigo Todo el mundo Por el Todo Todo el mundo Por el Ojo Todo el mundo Está yendo Por el Ojo Y lo matan Matan a Hugo Ripseva Ripseva Nuestro nuevo Dios Ojo 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 120 en la cabeza Sin mirar Este hombre Es buenísimo Vamos chicos Vamos a ir todos a agencia Tío Si veo que gana Si veo que gana uno De fuera de la agencia Cojo al ultimo Que ha caído en la agencia Y ya está Sabéis Ojo Que matan a Seba Y ha sido Ryan Ryan Con números Raros Todos a por Ryan Literalmente Quiero que todo el mundo Vaya a por Ryan Ryan Que se enfrenta a uno Lo quiere matar Es hablar con otro Pavo Quiere meter En el escopetazo En su vida Rope con el pico En su cubo El otro Escapa muy bien Se va a meter En el contenedor Se metió en el contenedor Pero Ryan Lo sigue Enfrentamiento Y matar a Ryan Me acaba de matar A Ryan Alex Alex acaba de matar A Ryan Aquí hay una rima Realidad muy dura Ryan el granjero Ryan el What Yo no entiendo Lo que ha pasado Pero lo acaba de matar Danny misteriosamente Toma Toma Por bailar Danny Por bailar Danny Que se esconde muy bien Se va a hecho En un escudo tocho No se puede salir De la agencia Chicos No se puede Aunque venga la tormenta Y Danny Lo sabe Tiene dos botiquines Ojo chicos Que Danny Puede ganar Pero no Le viene una persona Atentos chicos Ojo Danny Ojo Danny Cuidado Danny Le reemplaza la pared Sube 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 Y matan Y matan a Danny ¿Quién ha sido? Adam Adam va a ganar esta partida No me lo creo Adam tiene dos botiquines Tiene muchísimas curas Mucho material Adam puede ser el candidato A ganar esta partida ¿Qué está pasando aquí chicos? Mucha gente Van a matar Lo matan Romeo Otra vez Romeo Otra vez Romeo Chicos Ojo Lo mata Lo mata Romeo Romeo va a ganar esta partida Tiene laza vendas Pero no Le viene de la minigas Le viene de la minigas 75 Otro Es buenísimo Si tira las vendas Sabe que tiene oportunidades de ganar Romeo que tiene pinta de ser el último que queda en la agencia Pero no No Romeo cuidado Romeo se echa la venda Le viene otro por el agua Vamos Romeo Vamos Romeo 75 Le viene del gancho chicos Le viene del gancho Esto se está poniendo muy tenso Esto se está Se muere Uno pavo se muere Es el último que queda Le tira el mazucazo Y 13 Lo mata Lo mata Lo mata Va a ser el ganador de esta partida No lo sabemos Ahora lo veremos Delante de dos mil personas en Twitch Romeo no Romeo que muere Y no Hay otro pavo que está aquí Y madre mía Está pescando No para de pescar No me lo creo Queda este y otra persona No me lo creo Gana Luis 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 por el chat Luis por el chat Va a ganar Luis Y no Pierde Pierde Pero el otro estaba en El otro está en Arenas Ardientes Así que Luis Ha ganado Un Gigi por Luis Vamos a agregar a Luis Vamos a hablar con él Chicos Fijaros en esta locura Chicos Que locura Tío Que locura Fijaros en esto Todo el mundo En la maldita agencia Luis si me estás viendo Ya tú sabes Que ahora vamos a hablar contigo Y tal Música 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 ¡Suscríbete!